Te oigo llamando, llamando mi nombre, yo anhelo tu presencia otra vez. Vengo sin nada, me pongo a tus pies, tú esperas, me esperas a mí. Muéstrame el camino a tu corazón, muéstrame el camino a tu corazón, muéstrame el camino a tu corazón, mientras me acerco a ti. Como prometiste, tu espíritu está aquí. Eres fiel, amigo del pecador, el camino está abierto para acercarme a ti, a tu presencia, tu presencia otra vez. Muéstrame el camino a tu corazón, muéstrame el camino a tu corazón, muéstrame el camino a tu corazón, mientras me acerco a ti. Muéstrame el camino a tu corazón.